hola a todos los amigos les saluda center youtuber para guanacos a nivel mundial en esta ocasión vamos a hacer un vídeo totalmente diferente me encuentro a lo que es la calle que lleva hacia el centro turístico la toma en el municipio de quesaltepeque indiscutiblemente no creo posible puede ingresar a dicho centro turístico usted sabe aún nos encontramos en el mes de agosto por finalizar aquí en el salvador hemos tenido un año 2020 el cual pues no le mencionaré más usted lo sabe pero vamos a hacer vamos a venimos prácticamente a caminar a hacer un poquito como quien dice a botar el estrés a mostrarles un poquito de este panorama de este día también que por cierto vamos a observar bueno tal cual venimos aquí en la calle que nos lleva hacia el centro turístico la toma una calle que además contarle tu mente ha sido también solo transitada como peatonalmente sino que también por personas que han venido a hacer ejercicio a caminar en ocasiones también a cada zona para poder practicar para aquellos que están aprendiendo a conducir un automóvil y más que todo para despejar el panorama podemos observar aquí a su alrededor usted que extraña a ver cosas totalmente diferentes pues observen puede pasar usted lo que es una mototaxi hacemos en este vídeo algo saliendo un poquito de lo común es que aquí acompáñenos bueno y mientras tanto nosotros seguimos aquí caminando aprovechamos también este vídeo para agradecerle a cada uno de ustedes por pertenecer a la comunidad de guanacus en el mundial y pues además de agradecer porque ya pasamos de 100 suscriptores en nuestro canal además de ello nosotros invitamos a quienes aún no se han suscrito a suscribirse a nuestro canal de youtube seguirnos en nuestras redes sociales en facebook e instagram es que super buzos para estar ahí pendientes de más contenido bueno y además de algún que salteco que salteca le hace y trae recuerdos esta calle camina se la toma aquellos que saltecos y que saltecas o personas que también han visitado este lugar y se encuentran fuera de nuestro país pues acá nosotros le mostramos recordar que estamos acá en lo que es estanzuelas por cierto allá está el rotulo del centro escolar estanzuelas y nosotros bueno nos hemos tomado ese tiempo de venir y hacer un vídeo como eso caminar bueno por cierto caminar es saludable no sólo ahí la motocicleta el automóvil verdad nada más sino pues hay que hacer y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con ello culminamos. Espero que nos acompañe y un próximo video. Gracias por ver el video.